Música Ni el canario más sonoro Ni la fuente mar sueña Ni la tortola en la brella Llorarán como yo lloro Gotas de sangre por ella Gotas de sangre por ella Un canario canta entre las retabas Lanzando requiebros hacia tu ventana Un canario canta entre los trigales Y goteando el aire con sus madrigales Tengo los ojos hinchados Tengo los ojos hinchados De tanto mirar Al mar Con aria Con aria Con aria Con aria Vembre a Viena Cartas para Vino En la mar En la mar Con aria Cantaba un canario Como si su risa fuera vida al mar Y entre la nervina de las olimpas Un triste granario recuerda a su amada ¡Bravo! ¡Bravo!